A partir de este instante debieran estar viendo la pantalla principal de Academia Pitágoras y además debieran estar escuchándome. Si es así, entonces podemos dar inicio a la sesión programada. Buenos días, María José, buenos días, Yaska, Joaquín, Alberto, buenos días, Enzo, buenos días, Cielo, Luis, Yasore Vázquez, Suemi, Aileen, Emanuel, Jesús, buenos días, Juan Jesús, buenos días, María José del Pilar, buenos días, Lucas, ¿dónde te has metido? Feliz año 2021. Gracias. 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 Bueno, por la emoción del inicio del nuevo año, el capítulo es el capítulo de sustracción. Muy bien, vamos entonces para adelante, como el elefante, retroceder, nunca rendirse, jamás. Sustracción es el tema, sino que la emoción del año 2021 me hizo recordar la numeración. La sustracción no es sino una operación que tiene, recordemos, por objeto dadas dos cantidades, que son el minuendo y el sustraendo, obtener una tercera cantidad que recibe el nombre de diferencia. Esta diferencia determina la cantidad de unidades en la que el minuendo excede al sustraendo. Muy bien, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en esta parte, dame unos segundos para recuperar mi lapicero electrónico que lo he perdido. Ya está, recuperado, muy bien. Mira, si tú en esta expresión, recordemos, porque esto ya se hizo en su momento, estamos recordando rapidito, el minuendo es igual al sustraendo más la diferencia. Es decir, lo único que hago es pasarlo a sumar y tengo una buena relación, relación que me va a permitir luego afirmar que la suma de los tres términos siempre es el doble del minuendo. Entonces, vamos a ver, casualmente, lo que te decía, la suma de los tres términos de una sustracción es igual al doble del minuendo. Y en el siguiente caso, poco conocida, pero muy útil, a veces no conocemos la propiedad número dos, la diferencia de un número de dos cifras con su inversa, siempre se cumple que el resultado es un número de dos cifras cuya suma de cifras es nueve. O sea, yo podría tener setenta y dos, le quito veintisiete, y bueno, esta diferencia, como ves, es cuarenta y cinco. Lo importante es que el resultado es de dos cifras y que la suma de cifras es nueve. A eso se refiere la propiedad, ¿ya? A eso se refiere la propiedad. Y esta es la conocida por todos, ¿no? Recordemos que cada vez que se resta el revés del número, si yo un número de tres cifras le resto el revés, pues de inmediato sale un número cuyo centro es nueve y cuyos extremos suman nueve. Además, se cumple siempre que la diferencia de A con C es igual a la primera cifra del resultado aumentada en uno. Cositas como estas necesitamos recordarlas si es que queremos enfrentar con éxito la sustracción. Y por último, lo que hay que recordar es el complemento aritmético. Cuando hablamos del complemento aritmético, nos referimos a lo que le falta a un determinado número para completar la unidad de orden inmediato superior. Por ejemplo, si yo tengo que hallar el complemento aritmético de siete o el complemento aritmético de setenta y dos o el complemento aritmético de doscientos ochenta y seis, pues como siete está en las unidades, es lo que le falta para completar una decena. Como setenta y dos, como setenta y dos está en las decenas, es lo que le falta para completar la centena. Como tengo aquí el número en centenas, unidad, decena, centena, es lo que le falta para completar el millar. Como lo hice, pues a diez le quité siete, a cien le quité setenta y dos, y a mil le quité los doscientos ochenta y seis. Por ello, es que me salió esa respuesta. Acá exactamente nos está faltando, sí, ahora sí, setecientos catorce. Si tú sumas luego, siete más tres te tiene que dar diez, ¿no? Si tú sumas luego setenta y dos más veintiocho, pues te tiene que dar cien. Y si tú al final sumas estos dos, te tiene que dar mil. Veamos, diez va uno, diez va uno efectivamente, ¿no? Esa es la idea, completar diez, cien, mil, diez mil, etc. Siempre la suma me va a dar la unidad seguida de ceros. Empezamos entonces, hemos recordado rápidamente la teoría de sustracción. Vamos a los problemas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una ampliación de las operaciones hasta donde las conoces. En este caso, vamos a aprender a restar, pero no en nuestro sistema, sino en cualquier sistema. Por ejemplo, si yo tengo que hacer esta operación y quitarle el siguiente numeral. Entonces, visto así, tú dirás, ¿pero qué me va a enseñar a mí el profesor Guillermo si aquí yo lo puedo hacer? Pero bastaría que yo haga esto y la cosa cambió. No es cierto. Ahora sí me interesa saber cómo se hace. Mira, se hace igual que como lo hacemos en el sistema decimal. Por ejemplo, cuando tú tienes esto, no se nos ocurre decir cinco menos ocho. Decimos quince menos ocho. Y hablamos equivocamente y decimos, le presto uno. Y no le has prestado uno porque de cinco has pasado a quince. Y si de cinco pasas a quince, no le has prestado uno. Le has agregado diez. Y diez no es cualquier número. Es la base del sistema. Estos números sí están en base diez. Entonces, la regla dice, cuando la cifra del minuendo sea menor que la cifra del sustraendo, se agregará la base del sistema. Entonces, cinco más diez son quince. Menos ocho, siete. Disminuyendo la cifra del orden anterior en una unidad. O sea que ahora es tres. Tampoco puedo restarle. Agrego la base. Diez más tres, trece. Menos seis, siete. Entonces, la anterior sigue disminuyendo. Sería dos menos uno. Y eso sería lo correcto. Y así hacemos las operaciones. Entonces, ya no digamos más, le presto uno porque no es correcto. Lo que hay que decir es, le agrego la base. Acá lo haremos así. ¿No? Acá no puedo tampoco, mira, operar. Le agrego la base. Nueve más siete, dieciséis. Es que la base ahora es nueve. Siete, dieciséis. Menos ocho es ocho. Ya no es tres. Dos. Nueve más dos, once. Menos seis son cinco. Ya no es cinco. El anterior es cuatro. Siempre disminuyendo y uno cuando le agregas la base. Cuatro menos ocho no se puede hacer. Así que nueve más cuatro, trece. Menos ocho, cinco. Ya no es seis. Es cinco. Pero acá sí puedo restar. Cinco menos dos. Tres. Y eso sería la respuesta en dicho sistema. Bien, ya hemos entonces ablandado el ejercicio. Vamos a resolverlo. Me piden la siguiente operación. Y esto debe ser, según dato, asterisco uno, asterisco cuatro, donde los asteriscos representan cifras del resultado. Entonces, vamos a encontrar esas cifras y al final lo que me están pidiendo es sumar las cifras que allí están ubicadas. A ver, vamos, empezamos. Dos menos seis no puedo porque es menor. Le agrego entonces la base. La base es ocho. Ocho más dos, diez. Entonces, menos seis, cuatro. Muy bien. Eso está perfecto. Justo lo que queremos. Pero el anterior ya no es tres. El anterior es dos. Entonces, es menor. Le agrego la base. Ocho y dos, diez. Menos cinco, cinco. Ya no es uno. Es cero. Entonces, ocho más cero, ocho. Menos siete, uno. Ya no es siete. Es seis. Y ahí sí puedo restar. Seis menos cuatro, dos. Entonces, lo único que me queda es reconocer que este asterisco vale dos y este asterisco vale cinco. Por lo tanto, ya tengo dichos valores. Casualmente, determine la suma de las cifras representadas por los asteriscos. Un asterisco es dos, el otro es cinco. Así que lo correcto será siete. Así lo habíamos dejado colocado en su práctica porque eran problemas iniciales nuevos en cuanto a la operación. Por ahí, a lo mejor, a lo mejor, en algún momento, en algún full práctica, me adelanté un poco, pero no con todos, sino que tuvieron suerte de repente de verlo. Y quienes no, ahora lo están viendo de manera formal. Ya en la clase del intermedio, porque si tú eres ya un ciclo intermedio, ya debes ahora saber qué. Sumar, restar, multiplicar en cualquier otro sistema. Número dos. Ya más sencillo porque ya sabemos la operación. Así que ya no incomoda. Más bien vamos una vez más a afianzar lo que ya conocemos. Es el número que está en base nueve. Y le quitamos el siguiente numeral. Esto nos debe dar de la siguiente manera. Empezamos con la operación. Veamos. Uno menos seis, imposible. Le agrego la base. Nueve más uno, diez menos tres, cuatro. Entonces, ya no es cuatro, es tres. Ahí sí puedo operar, mira. Mira, no hay ningún problema. Tres menos dos, uno. Como no agregué base, el otro sigue siendo cinco. Cinco menos cuatro, uno. Como no agregué base, sigue siendo siete. Y siete menos tres, cuatro. Bien elemental, mira. No había ningún problema. Solamente al comienzo. Es decir, si la cifra ya es mayor, restas normalmente. Ya tengo A, ya tengo B. No necesito más. Con eso ya puedo ir a la siguiente parte. La siguiente parte será una suma. Recordemos que en la suma se hace de manera similar. B a B sería como B vale 1 y A vale 4. Entonces, el B a B sería el 1, 4, 1 de base 5. Aumentado en el A B A. Pero el A B A sería el 4, 1, 4. Para sumar hay que tener las mismas consideraciones. Mira, 1 más 4, 5. Pero yo no puedo poner 5 porque estamos en base 5. Entonces, ese 5, recordemos, se escribe como 5 por 1 más 0. Ese 0, ese 0 queda. Y ese 1 se lleva a la siguiente columna. 1, 5, 6. Ese 6 será 5 por 1 más 1. El más 1 queda. Y el 1 de multiplicación se lleva. Y otra vez, 1, 2, 6. Pero ya sabemos que 6 es... Llevar 1 y dejar 1. Como no hay nada más, desciende. Y eso es lo correcto. Muy bien. Ya entonces, tenemos cómo sumar y cómo restar en cualquier otro sistema sin hacer cambio de base. ¿Ya? Eso es lo más importante. Sin hacer cambio de base. Número 3. En el número 3, aparece la propiedad. Recordemos la propiedad. ABC menos CBA es igual a un número que resulta XY2. Nosotros hemos visto hace unos minutos nada más atrás que cuando se resta el que resulta de invertir el orden de las cifras, el centro necesariamente es 9. Y que los extremos suman 9. Y que los extremos suman 9, como él ya era 2, entonces él tendría que ser 7. Propiedad aplicada. La voy a poner aquí al costado de 3 cifras menos su revés, sale otro de 3 cifras, donde la cifra central es 9 y los costados deben sumar 9. Esa propiedad es la que hemos aplicado. Segunda parte. Me están pidiendo, como no, me están pidiendo determinar la cantidad de cifras que hay desde 1 hasta el 1XY. Pero como XY ya lo conozco, entonces será hasta el 1, el 1, 7, 9. Mira, aquí tengo números de una cifra, de dos cifras, de tres cifras. Entonces acá hay 9, del 10 al 99, 90. Aquí hay 179 menos 100. 79 más 1, acá hay 80 números. Por 1, porque me piden cantidad de cifras. Por 2, porque ellos utilizan dos cifras. Y por 3. Por lo tanto habrán 9, 180 y 240 cifras. Cuya suma total sería 429 cifras. Pero recordará usted que cuando se empieza en 1, hay una forma de abreviar. Siempre y cuando empiece en 1. Si no, hay que usar la fórmula general que has visto en hace unos segundos. Mira, al último se le suma 1. Método práctico. Lo multiplicas por su número de cifras. Tiene 3. Si tuviera 2, multiplico por 2. Si tuviera 4, multiplico por 4. Y dependiendo del factor, quitas la cantidad de unos. Como el factor es 3, le quito 3, 1. Así que acá sería 540 menos 111. Casualmente eso es 429. ¿Ya? Es la forma, es la forma, es la manera de realizar en este caso. Muy bien. Ya tenemos entonces lo correcto para el problema número 3. Ejercicio número 4. Ejercicio número 4. Se tiene un número de 4 cifras significativas que sumadas dan 21. Acá lo que tienes que reconocer es que cifras significativas significa, quiere decir, no uses el 0. O también podríamos decir, ninguna es 0. Eso quiere decir cifras significativas. Ninguna es 0. Entonces, si el número es, por ejemplo, el ABCD. Si ABCD es el número, lo que me están diciendo es que la suma de sus cifras, es que la suma de sus cifras es igual a 21. Y el complemento aritmético de ABCD, podríamos hallarlo aquí en forma práctica. Recuerda que la forma práctica de hallar el complemento aritmético sería, suponte que yo quiero hallar el complemento aritmético de 372. Bueno, estaría la forma general, 1000 menos 372. ¿No? Y al restar 1000 menos 372, pues esto te va a salir 628. O también, puedes tomar el número y restarlo todo de 9 y el último de 10. Entonces, 9 menos 3 es 6, 9 menos 7 es 2 y 10 menos 2 es 8. Que es lo mismo, pero cuidado. No significa que el método práctico reemplaza al método general. Hay problemas que no salen con el método práctico. Tienes que usar el método general. Entonces, cuando uno enseña el método práctico, no es para que elimines de tu mente la forma general. Aquí puedo usar el método práctico, pero no vayas a quedarte con él nada más. A eso me refiero. Entonces, el complemento sería 9 menos A, 9 menos B, 9 menos C, 10 menos D. Y siendo ese el complemento aritmético, te piden la suma de sus cifras. Entonces, las cifras que tiene las voy a sumar. 9, 18, 27, 37 menos A, menos B, menos C y menos D. Puedo allí factorizar el signo y eso me complace porque esa suma la tenemos acá. Así que 37 menos 21 sería 16 y 16 sería lo correcto para ese caso. Muy bien. Emanuel nos hace una pregunta. Recuerden que no estoy yo a la vez en pantalla y en el chat. Cuando termino un problema, voy y le echo un ojito. Por ejemplo, me dice por qué. Bueno. El por qué. Ya no es una respuesta. Que yo te la pueda decir en palabras. El por qué. Es porque es una regla de formación propia de los números. No. Por ejemplo. Si yo tengo esta operación. Y ahora yo tengo esta operación. Y ahora yo tengo esta operación. La situación se presenta de esta manera. Ese está en base 10. Y al restar sería lo siguiente. El centro es 9 y los extremos suman 9. Y cuando opero acá. Ya está en base 8. Así que sería 8 más 3 es 11. Menos 7 es 4. Ya no es 4 es 3. 8 y 3 es 11. Menos 4 es 7. Ya no es 7 es 6. Menos 3 es 3. Entonces note ahora que salió 7. Y los costados suman 7. Pero cuando es en base 9. Sería 9 y 3 es 12. Menos 7 es 5. Ya no es 4. Es 3. No hay 3 es 12. Menos 4 es 8. Ya no es 7. Es 6. 6 menos 3 es 3. Entonces note usted que el 8 es la máxima de base 9. Y los extremos suman 8. O sea, la cifra central. ¿Qué es eso? Es una ley de formación. Entonces, el por qué es un por qué que resulta de la observación. O sea, los matemáticos anteriores lo que hacían era observar, ¿no? Y nos han dejado como legado el fruto de su observación. Seguramente que si ellos no se daban cuenta, pues nosotros nos hubiéramos dado cuenta. Esas cosas que pasan con los números es la que hicieron pensar a muchos como Golbach, como Einstein, como Gauss. Gauss tenía un profundo respeto por el universo y decía, entre otras cosas, que el mismo Dios intentaba comunicarse con la humanidad a través de los números. Seguramente, Gauss lo hacía pensando en que los números tienen esa situación curiosa de tener reglas de formación, orden, armonía, ¿no? Y bueno, más de un matemático siempre ha dicho, un matemático y un físico ha dicho que el universo es totalmente numérico. Por donde se le mire. Bueno, ya habrá oportunidad de hablar de esas cosas. Entonces, cuando me preguntas el por qué, el por qué es una cuestión de ley de formación, ¿no? ¿Y quién lo descubrió? Pues los matemáticos anteriores en base a la observación. Número 5. Bueno, recordemos que para expresar el complemento arimético es buena la forma general. Por ejemplo, acá no me es útil la forma práctica, ¿ves? Entonces, recordemos que la forma general, ¿no? La forma general del complemento aritmético de un número, sabiendo que este número tiene n cifras, sería 10 a la n menos el número. Esta forma general que estoy recordando, esta forma general que estoy recordando, va a seguir siendo útil, por ejemplo, en este problema. Porque voy a necesitar simplemente la escritura. Así, mira, el complemento, por decirte, de x y y. Quiero expresar el complemento aritmético de MNP. Quiero expresar el complemento aritmético de ABCD. Ya no tendría problema alguno. Porque como es de dos cifras, sería 10 al cuadrado menos x y. Como es de tres cifras, sería 10 al cubo menos MNP. Y como es de cuatro cifras, sería 10 a la cuarta menos ABCD. El exponente, y eso es lo que tenemos que recordar, no es casualidad. El exponente es dos, porque el número es de dos cifras. Acá el exponente es tres, porque el numeral es de tres cifras. Acá el exponente es cuatro, porque el número es de cuatro cifras. Habiendo recordado una vez más, entonces yo acá diré, esto es 10 al cuadrado menos AB. Y a eso le agregaré el complemento de este número, que sería 10 a la cuarta menos el número. Estamos mejor que hace un rato. Muy atento a lo que estoy haciendo. Acá tengo 10 al cuadrado, que sería 100. Tengo 10 a la cuarta, que sería 10,000. Voy a pasar a restar a 7,958. Y esos números que están restando, los voy a pasar al otro miembro, a sumar. De manera que acá tendríamos 10,100 menos 7,958 igual. Mira, voy a descomponerlo en bloques. Este bloque termina en el orden de las centenas. Unidad, decena, centena. Por eso es que ahí voy a escribir 100 veces AB. Más AB. Bien, voy operando entonces. A ver, tenemos 10,100 menos 7,958. 8,8 y 2,10, 6 y 4,10, 10 y 1,11, 2,142. Y acá tengo 100, 101, 102 veces AB. Entre 102, 1, entre 102. Ah, bueno. Entonces, entre 102 sería. Por 2, 204. 21. Sería lo correcto. Entonces, A vale 2, B vale 1. Y la respuesta, ya la tenemos. Me están pidiendo el valor de A más B. Muy bien, para adelante entonces. Entonces, como el elefante. Si cansa mi elefantito de caminar, ¿no? Él está ahí en la diapositiva siempre para adelante. ¿De dónde salió 16? Uy. Te voy a tener que abrazar, ¿ah? Acércate, hijito, para abrazarte, por favor. ¿Ya? Porque el 16 es el resultado. Y si el resultado no lo has visto, es porque no has visto nada, hijito. ¿Qué pasó? ¿Te desconcentraste? ¿Te estaban hablando en casa? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado? Ya me puse triste. No, ya me entró la depresión, ya. A ver, voy a comenzar a decirte varias cosas. Primero, los números pueden tener, obviamente, una cifra. Pueden tener dos cifras. Pueden tener tres cifras. Pueden tener cuatro cifras. Pueden tener cinco cifras. Esos son los números. Números hay infinitos. Entonces, el complemento aritmético es lo que le falta a un número para completar la unidad de orden inmediata superior. Entonces, el complemento aritmético es lo que le falta a un número para completar la unidad de orden inmediata superior. Mira, cuatro está en el orden de las unidades. Para llegar a una decena, le faltan seis. Entonces, seis es su complemento aritmético. Yo lo compruebo así. Si a cuatro le sumo seis, completo diez. Treinta y dos. Treinta y dos es de dos cifras. Entonces, es lo que le falta para hacer cien. Y para hacer cien, le está faltando nada menos que sesenta y ocho. Yo lo compruebo así. Treinta y dos más sesenta y ocho me da cien. O sea, siempre es completar una decena, una centena. Por ejemplo, acá, para hacer mil, porque es de tres cifras ya, estaría faltando quinientos sesenta y cuatro. Si tú a cuatrocientos treinta y seis le sumas quinientos sesenta y cuatro, eso no es una casualidad. Si yo lo sumo, me da mil. Igual acá. Para hallar el complemento aritmético, es lo que le falta para diez mil. Y en este caso le está faltando lo siguiente. Y lo termino comprobando sumándolo. La suma me tendría que dar diez mil. ¿Verdad? Efectivamente. Ahora, conforme vamos aumentando, se pone complicado. Y entonces, hubiera sido bueno también emplear la forma práctica. Todos los restos de nueve y la última de diez. Nueve menos dos, siete. No, acá está siete. Nueve menos cinco, cuatro. Nueve menos seis, tres. Diez menos uno, nueve. Pero eso no reemplaza la forma general. Ayuda en algunos problemas. ¿No? Entonces, habiendo visto esto, ahora falta recordar qué cosas son cifras significativas. Cifras significativas son todas aquellas cifras distintas de cero. Por ejemplo, por ejemplo, en el sistema decimal, o sea, en el sistema de base diez, las cifras que utilizamos son las que van desde cero hasta nueve. Entonces, estas que ves aquí son las cifras significativas. Y cuando el problema me dice cifras significativas, me están haciendo un favor, me están ayudando, me están facilitando el trabajo. Porque se están refiriendo a un problema quizás así, que no es lo mismo a un número así. Cuando es así, son cifras significativas. Y todo se resta de nueve. Y la última de diez. Nueve menos tres, seis. Nueve menos siete, dos. Nueve menos dos, siete. Y diez menos ocho, dos. Pero acá no puedo hacer eso. Así no se puede. No, así no se puede. Porque la regla dice que todo se resta de nueve. Y la última significativa de diez. Así sería. Entonces, acá sería nueve menos tres, seis. Nueve menos cero, nueve. Diez menos siete, tres. Y el cero, o los ceros que hayan, lo agrego. Quiero comprobar fácil. Agarro el número. Tomo el resultado. Y lo sumo. Cero, diez a uno, diez a uno. Y si sale, diez mil. Entonces, cuando nos están diciendo que son cifras significativas, nos están ayudando. Para que no nos preocupemos de este caso. Para que de nuestra conciencia salga esto y digamos, ah, ya no hay problema, puedo aplicar a todas las cifras. Y aplicándole a todas las cifras, el complemento aritmético sería bueno, voy a empezar primero a resolverlo. Mira, que sea A, B, C, D, el número. Dato del problema. El problema dice que la suma de sus cifras dan veintiuno. Eso dice. O sea, no lo estoy sacando de ningún lado. Mira, acá está. No es que lo he sacado de mi mente. Es una propiedad. Bueno, aquí está. Dice sumada dan veintiuno. Número dos. Hablan del complemento aritmético. Pero como son significativas, el complemento aritmético forma práctica, todo de nueve y la última de diez. Y lo hago con confianza porque son significativas. Y al ser significativas, me quedan nueve menos A, nueve menos B, nueve menos C, y diez menos D. ¿Qué es eso? Su complemento. ¿Y qué me piden? La suma. ¿De quién? De las cifras. ¿De qué? De su complemento aritmético. Entonces, lo que me están pidiendo es lo siguiente. Nueve, dieciocho, veintisiete, treinta y siete. Menos A, menos B, menos C, y menos D. He factorizado el signo negativo. Y me ha quedado ABCD. Pero ABCD está aquí. Y eso vale veintiuno. Y treinta y siete menos veintiuno es dieciséis. Jovencitos, yo les recuerdo con todo cariño, estamos en ciclo intermedio. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar tu material del ciclo básico y ordenarlo como un libro digital. Y antes de empezar cada clase, el día anterior, repasar. Porque si volvemos a explicar todos, entonces no vamos a poder entrar a hacer un ciclo intermedio. Es fácil. Es cuestión de renunciar a la televisión, la radio, las amistades, el chat, el WhatsApp, y ponernos a estudiar. Quienes han trabajado conmigo desde el inicio saben que es así. Ahora, yo al comienzo he hecho un recuento. Ya no una enseñanza, porque cuando lo enseñé, lo enseñé por partes y cucharadas. Y ellos son testigos que es así. Entonces, cuando al comienzo empecé, dije, esto es así, esto es así, es para recordar, porque la mente tampoco puede entrar fría. Pero cuando me has preguntado por qué sale 16, entonces he tenido que repetir todo, porque 16 es la respuesta de todas las acciones. que necesitamos un poquito de orden. La próxima semana viene multiplicación, división, juntos. Entonces hay que leer. Hay que leerlo. Porque si no, otra vez estamos en cero. Y entonces ya me preocupo. Yo voy a repetir, pero mira, ya no avancé el número 6. Otra cosa que deben recordar. Cuando yo estoy en la pantalla, yo no los leo. No porque no quiera. Así es el sistema, Teams. Y eso es bueno. Yo quisiera que vea, voy a tratar de poner una captura, ya. De cómo se ve mi pantalla. Vamos a ver. Ya, ya la he capturado. La voy a pasar al chat. Y ahora en el chat, voy a poner la captura. Mira, así se ve mi pantalla. Mi pantalla completa, no tiene ningún botón por la derecha ni por la izquierda. No te veo. Y eso es correcto. El creador del programa es un hombre inteligente. Y si son varios, son hombres inteligentes. Vamos a suponer que yo quiero revisar mi correo, sacarte la vuelta mientras dicto. No puedo. Estoy bloqueado. No puedo hacer clic en ningún lado, te digo. Y si lo hiciera, y si lograra hacerlo, ¿sabes qué pasa? se cierra el programa. O sea, salgo choteado, pateado. Entonces, yo cada rato voy a leer. ¿Ya? Cada rato voy a leer. Voy a pasar. Estén paciencia. Quienes han trabajado conmigo saben que es así. Cuidado de paciencia. A veces se va a ir el audio. No, el culpable no soy yo, tampoco es Pitágoras. ¿Qué será, pues? Las redes, el ancho de banda, hay un montón de explicaciones, hijo. Estén paciencia. Ya voy a leer el chat y me voy a dar cuenta. Lo que no debe haber jamás, menos en esta sagrada sección donde están los muchachitos que van a ingresar, es causar alboroto o desorden. ¿Ok? Te aviso porque de repente algunos no saben y suficiente. Muy bien. Voy a retornar a mi pantalla. Aquí está mi pantallita. Este ya lo habíamos hecho. ¿Ok? Número 6. A ver, este ejercicio es sencillo, mira, es cuestión de solamente escribirlo. Dice, si a un número se le quita 72 unidades, vamos a poner que el número es n. Entonces, si al número dice, se le quita 72 unidades, se obtiene su complemento aritmético. Eso se obtiene. Se obtiene el complemento aritmético del número. ¿Qué es? 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 Ahora, agregue el ejercicio que si se le quitan 304 unidades, entonces lo que se obtiene es la mitad de su complemento aritmético. Ahora, mira, 2 lo voy a pasar a multiplicar y acá me quedará el complemento aritmético de n por 1, o sea, complemento aritmético de n. Y aquí voy a aplicar la propiedad transitiva. Bueno, si a es igual a b y a es igual a c, si un primero es igual a un segundo y un primero igual a un tercero, se cumple entonces que el segundo y el tercero también son iguales. Se llama ley transitiva de la igualdad. Entonces, como el complemento aritmético de n es igual a n menos 72 y el complemento aritmético de n es igual a 2 veces n menos 304, entonces son iguales. Entonces, acá tendrías 2n menos 608 y acá tendríamos 2n menos n igual a 608 que pasa a sumar menos 72. Acá tenemos entonces, mira, una ecuación. Tenemos una ecuación que nos es útil. Lo único que he hecho es despejar, ¿no? El menos 108 lo he pasado a sumar y el n lo he pasado a restar. Suficiente, porque lo que tengo sería n igual la diferencia. ¿Cuánto es esto? 6, 7 y 3. 608 menos 72. 7 y 3, 10. Correcto, 536. ¿Qué me están pidiendo? La suma de cifras del número. Bueno, el número ya lo tenemos, es 536. 6 y la suma de sus cifras es 14. Número 7. ¿Cuál es el mayor numeral de 4 cifras distintas y significativas? Tal que la diferencia entre la suma de sus cifras y la suma de las cifras de su complemento aritmético es 11. Me voy a centrar en que el número es de 4 cifras. Entonces, que sea ABCD el número. Lo siguiente es suma de sus cifras. La suma de sus cifras es ABCD. Su complemento aritmético lo voy a expresar en forma práctica. Sería 9 menos A, 9 menos B, 9 menos C y 10 menos D. Todavía no he hecho ningún planteamiento, solamente me estoy preparando. El número de 4 cifras lo he llamado ABCD. Hablan de la suma de sus cifras. He sumado las cifras, pero todavía no hay planteamiento. Hablan del complemento aritmético. He encontrado el complemento aritmético en forma práctica. De este complemento aritmético me hablan de la suma de sus cifras. Entonces voy a poner eso. La suma de sus cifras será... Se refiere al complemento aritmético. Entonces sería 9 menos A, más 9 menos B, más 9 menos C, más 10 menos D. Se está refiriendo a la suma de sus cifras del complemento aritmético. Entonces acá tengo 9, 18, 27, 37. Menos A, menos B, menos C, menos D. Voy a factorizar el signo. Y esa... Esa suma... Es la que me va a servir. Recién voy al planteo. Recién. Atención. Voy a armar la ecuación. ¿Cuál es el mayor numeral de cuatro cifras distintas y significativas? Tal que la diferencia... Ajá. Voy a ponerlo ahí. La diferencia. Ahí está. Dato. La diferencia. Entre las sumas de sus cifras... Lo tengo. Yo tengo eso. ABCD. La diferencia. Entre la suma de sus cifras. Y la suma de cifras del complemento aritmético. Pero la suma de cifras del complemento aritmético es lo que estás viendo ahí arriba. Esto es la suma de sus cifras. Y esto es la suma de cifras del complemento aritmético. La diferencia de esas dos... La diferencia de esas dos... Según dato del problema... Es once. Ahora sí con calma. Mira. ABCD. El menos afecta todo. Se convierte en menos treinta y siete. Y menos por menos me da más. Más... ABCD. Pero... ABCD más ABCD... Son dos veces... ABCD. Y ese menos treinta y siete lo paso a sumar. Entonces dos veces ABCD es igual a cuarenta y ocho. Por lo tanto, ABCD es igual a veinticuatro. Y ahí ya viene tu habilidad. Dice el mayor numeral. Para que existe el mayor numeral. O sea, este número... Mira que está acá. Este numerito que está por acá. Ahí está. Él es el mayor numeral. Así dice. Mayor numeral. Es el más grande que puedas. Pues para que sea lo más grande posible. Para que sea lo más grande. Podríamos... Empezar con nueve. Como dice que son distintas. Ya no puedo usar nueve. Ocho. Como ya no puedo usar ocho. Sería siete. Hasta ahí tengo nueve. Diecisiete. Veinticuatro. Ya tengo veinticuatro. Tendría que ser cero. Pero no me dejan. Porque dice que son significativas. O sea, cero no puedo usar. Entonces... Retrocedo un poco. No en el nueve y en el ocho. Eso quedan. Ves que quiero el número más grande. Pero retrocedo sí acá. Ya no pongo siete. Pongo seis. Hasta ahí tendría veintitrés. Más uno veinticuatro. Quiere decir... Que ya tengo el numeral. El numeral ABCD máximo posible. Es nueve mil ochocientos sesenta y uno. Listo. Ya tenemos entonces el ejercicio siete. Gracias. Muchas gracias. 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 Número 8 Número 8 Bastará con decir que el complemento aritmético es 10 al cuadrado menos AB Y acá sería 10 al cuadrado menos BA Acá tengo 100 Acá tengo otro 100 Vamos a reordenarlo rapidito nomás 100 más 100 ya son 200 Menos 13 Y estos números que están aquí restando Los paso al segundo miembro a sumar 200 menos 13 187 Y acá descompongo Unidad de escena 10A más B Descomposición polinómica Y acá sería 10B más A 10 más 1 11A 10 más 1 11B Entre 11 1 Entre 11 1 Y entre 11 17 O sea le tengo que sacar 11A A todo Primera parte ha terminado La segunda parte Es concentrarse En que si A más B Vale 17 ¿Qué valores tendrían que ser? Pues los únicos posibles son 9 y 8 No hay otra forma Imposible poner otros números No ves que son dígitos No ves que son cifras Así que A vale 9 De todas maneras Y B vale 8 O si quieres al revés Pero 9 y 8 son los únicos valores que puedes colocar Por eso es que te piden A por B Que sería 9 por 8 72 Ahora de repente alguien dice Pero era evidente No es que mira De repente el dato No era 13 Suponte que el dato era 79 Entonces acá te iba a salir 121 Y la onceava te iba a salir 11 Y si es 11 pueden ser varios Puede ser 9 más 2 8 más 3 7 más 4 6 más 5 Etcétera, etcétera, etcétera O sea el problema No siempre va a tener una solución Y si hubiera sido este caso Hubiera sido necesario Me den un dato más Porque había múltiples respuestas Lo que sucedió aquí Es que eso no era posible Porque el dato estaba tan apretadito Tan preciso Que no había escapatoria Para que A y B Sean 9 y 8 Que no había escapatoria Sincronización Hasta los años 70 los elefantes ya habían comenzado a ser cazados y se contabilizaban por cerca de 1.800.000 elefantes. El año 2013 los elefantes en la tierra apenas representaban aproximadamente unos casi 400.000. En 2020 los elefantes están por debajo de los 200.000 ejemplares y en pleno proceso de extinción. Se encontraron en el camino con un animal que los ha ido depredando, matando para quitarle sus colmillos, su marfil. Y lo que no sabe este animal es que al eliminar los elefantes está acabando con el África porque estos elefantes caminaban de extremo a extremo buscando agua y este millón y pico eran como miles de labradores. A veces el universo hace las cosas bien y el peso de estos elefantes que pasaban en millones de millones, ablandaban el terreno, iban dejando a su paso el terreno ablandado y cuando caían las lluvias, las diferentes plantas podían crecer. Era como que el agricultor había removido el terreno, hoy que ya no hay elefantes en esa cantidad, el terreno no puede ablandarse por su paso y no están creciendo plantas y el desierto se está convirtiendo en un desierto más grande cada vez hasta que todo desaparezca. Número nueve. Este problema es un problema fácil de hacer, sale en 10 segundos, pero primero yo lo voy a hacer en forma reglamentaria, en forma académica, para que te quede la solución académica. Ok, pero luego yo voy a hacer un quiebre para que te cuente que estos problemas salen en segundo. Atención, si me dicen 5 por 10 elevado a la n más 2, ¿qué significa esto? Mira, si tú tuvieras 5 por 10 al cubo, el exponente indica la cantidad de ceros que debes agregar. Por lo tanto, lo que aquí te están diciendo es, oiga, 5 tiene un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, 7 ceros, tiene 8 ceros, 9 ceros, etc. Tiene n ceros, n más 1 ceros, n más 2 ceros, eso están diciéndote. Que le hay que agregarle el siguiente. Ahora, ¿qué es esto? Los exponentes. Es como que yo tengo 5 por 10 a la 8 y 7 por 10, por decirte al cubo. ¿A qué me refiero? A que los exponentes tienen una diferencia de 8 menos 3, 5. Acá también hay una diferencia. Es n más 2 menos n menos 3. También es 5, mira. Lo que pasa es que al cerebro humano le gusta que ya esté todo así digerido, chancadito. Y cuando el cerebro humano ve símbolos, se raya. Por eso es que tenemos que estudiar y practicar bastante. Por eso es que tenemos que privilegiar la atención. Tú no puedes escuchar la clase con el WhatsApp abierto y WhatsAppiando. Porque cuando tú bajas 3 segundos tu mirada, ya te perdiste el por qué hice tal o cual cosa. Yo como tú, también tengo un celular. A mí también me llaman. Y me llaman todos los días y a cada rato te digo. Pero yo cuando dicto, ¿sabes qué hago? Le quito el vibrador, le quito todo y no contesto. Por eso también muchas personas sufren para encontrarse y comunicarse conmigo. Porque hasta le bajo el volumen para que no me interrumpa. Porque la única manera de trabajar es estar concentrado. La única manera de estudiar es estar concentrado. Ahora, yo quisiera pues que todo sea así como está a la derecha. ¿Crees que a mi cerebro también no le gusta flojear? También a mi cerebro le gusta flojear. Pero tengo que entrenarme con letras para que mi cerebro también esté activo. ¿Listo? Bien. Todavía no he resuelto nada. Apenas he escrito los números. Así que tranquilo. Ninguna solución he puesto aún. Ahora, ¿qué significa esto? Cinco con ocho ceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y esto significa tres ceros. Y yo te hablaba de la diferencia. Ocho menos tres, cinco. ¿No? Así decíamos nosotros. Ocho menos tres, cinco. Cinco, tres ceros, tres ceros. Ya está. Y ese cinco es esto, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco espacios vacíos para que empiece el siete. Te lo digo porque entonces acá es igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco espacios vacíos para que empiece el siete. Y te están diciendo que lo sumes. Voy a sumarlo entonces. Cero, 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 siete. Y otra vez. Cero, 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 cinco. Entonces, esto que está aquí ya lo tengo en suma, mira. Segunda parte. Te piden el complemento aritmético. O sea, no te piden la suma. Te piden el complemento aritmético de esa suma. Pero para este momento tú ya estás preparado. Porque has visto la forma general y práctica. Y la forma práctica también la puedes usar acá sabiendo que ahora hay ceros. Todo se resta de nueve. Pero la última distinta es ceros de diez. Ya sabemos dónde detenernos. Y entonces el complemento aritmético sería cuatro, nueve, 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 diez menos siete, tres. Y lo demás no me preocupan porque son ceros. Y te están pidiendo la suma de sus cifras. Pero muchachitos, muchachitas, estos son ceros. No me interesan. La suma se refiere a esto. Cuatro más. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro veces nueve. Más tres. Cuatro por nueve, treinta y seis. Más cuatro, cuarenta. Más tres, cuarenta y tres. Esa es la solución académica. Esa es la solución matemática. Esa es la solución formal. ¿Ya? ¿De dónde es este problema? Del centro preuniversitario oficial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este no es un problema ni del libro, ni de mi mente, ni de nada. Es un problema de ellos. Un problema chiquito. Pero no quiere decir que no podemos vulnerarlo. Voy a vulnerarlo en este momento. Voy a hacerlo de manera empírica. Mira, esta es la manera formal, académica, matemática. Ya la puse. Por eso es que yo puedo irme ahora a la forma empírica. Empirismo no significa que esté mal hecho. El empirismo, en algún momento de la historia del conocimiento, fue lo que usó la humanidad para aprender cosas. Y a partir del empirismo, encontrar leyes generales. Así que no debemos tener miedo a las cosas empíricas. Porque a veces se utiliza de manera, ¿no? Para denostar el trabajo de una persona. Yo por eso primero me he curado en salud. Y lo he hecho en forma académica. Pero yo no hago eso en un examen de admisión. Me voy a morar demasiado. Yo en el examen de admisión, hago esto. Le doy un valor a n. Por ejemplo, n vale 3. Que es lo mínimo que le podría dar para que esto me dé 0. Estoy pensando en este exponente. Negativo no puede ser, pero 0 me puede dar. Y si n vale 3, sería 5 por exponente. 3 más 2, 10 a la quinta. Y acá sería 3 menos 3, 0. 10 a la 0. Pero 10 a la 0 es 1. 5 por 10 a la quinta es 5 con 5 ceros. 10 a la 0 es 1. Y 1 por 7 es 7. Y la suma sería todo esto. Pero a eso se le puede calcular el complemento. El complemento sería restar todo de 9. Y la última de 10. Solamente se debe preocupar uno de los ceros que están al final. No de los que están internos. Y ya tengo mi respuesta. Porque acá sería 9 menos 5, 4. 9, 9, 9, 9. Y el último es 3. Y te piden la suma de cifras. 9 por 4, 36 más 4, 40. Y 3, 43. Más rápido. Obviamente, si sale con n3, sale con n4. Sale con n5. Sale con n6. Sale con n7. Pero para qué hacernos la vida cuadrito si puedo ponerle lo mínimo. No puede ser con n2. No. Aquí sí no. Porque el exponente no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque el complemento aritmético no está considerado para números fraccionarios ni decimales. Tú sabes que si el exponente es negativo, vas a difracción. El complemento está dado para números enteros. Eso es lo que se puede hacer con un ciclo intermedio. Esto no lo puedo hacer con un ciclo básico. A ellos no les puedo explicar esto porque están empezando. Contigo no lo hice. ¿Te das cuenta? Porque no era el momento. No es que no tengas la capacidad. La capacidad la tienes instalada. Es tu cerebro. Ese es tu CPU. Sino que necesitamos meter el software poco a poco. Cuando acabe el ciclo y tú ya estés al interior de la universidad, un día te vas a acordar de tu profesor. Escucha, el profesor Guillermo era medio enfermo, pero tenía la razón. Nada se puede aprender de un día para otro. Yo quería en el ciclo básico ya resolver problemas de avanzado. Pero el profesor tuvo la paciencia de enseñarme poquito a poquito. Y ahí es donde yo vi la luz. Bueno, nos ha faltado tiempo para el 10. Justo un problema porque tenemos pues los problemas nosotros cronometrados, ¿no? Por eso te decía que hay que tener cuidado. Así que el 10 ya lo vemos en full práctica, ¿ya? Pueden ir a su examen. Ya se ha pasado un minuto de tu examen. Vaya usted. Tiene 9 minutos para rendir su prueba. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Tiene 10 minutos para la semana. ¡Suscríbete al canal!